Bien, en una cazuela con agua hirviendo, colocamos las pechugas y sazonamos con los dientes de ajo, la cebolla, el sofrito, una cucharada de orégano, la sal, la pimienta al gusto y el zumo de un limón. Y dejamos hervir por media hora, más o menos, a fuego medio alto. Una vez hervidas las pechugas, retiramos toda la grasa y partes indeseadas, principalmente los cartílagos. Ahora picamos muy bien hasta que las pechugas queden bien desmenuzadas. Si tienes una trituradora eléctrica, la puedes usar para este paso, pero si no la tienes, no pasa nada. Te voy a mostrar aquí cómo hacerlo con tu cuchillo de cocina, que es muy fácil y se logra el mismo resultado. Ponemos a parte y ahora vamos a preparar la salsa bechamel. El ajo ya molido y el aceite de achiote. Mezclamos muy bien y comenzamos a untar esto en toda la carne. Yo estoy utilizando unos guantes para evitar que mis manos se tiñan con el achiote. Vertemos el sazón completo, que lo pueden sustituir por dos cucharadas de sal. Tratamos de esparcir bien este sazón por toda la carne, para que absorba por todos sus lados. Pasamos ahora al tercer paso o paso final de esta receta, que es el horneado. Pruebes de sal. Para mi gusto está perfecto. Aún le puedo agregar otro sobrecito de achiote para darle un colorcito más intenso. Esto es totalmente al gusto. Tapamos y dejamos cocer a fuego medio bajo. Mientras tanto, vamos a preparar nuestra masa de plátanos y para esto vamos a colar el agua de los plátanos y vamos a majarlos muy bien hasta obtener un mangú o puré de plátanos. Pero ojo, no queremos que quede ningún grumo porque entonces las empanadas se van a romper a la hora de rellenarlas. Tampoco debe quedar un puré de plátanos muy aguado o demasiado suave porque si no, no podrás formar las empanadas. Tampoco te debe quedar un mangú demasiado duro o con el plátano pasmado que no se pueda manejar después. Así que tómate tu tiempo para majar este plátano muy bien y no dejar que se te reseque demasiado. Con tus manos bien limpias y desinfectadas, debes amasar el plátano como si se tratara de una masa de harina, solo para asegurarte de que no haya ningún grumo en esta masa. Si encuentras algunos grumos así como yo, los pones aparte y luego los majas bien para integrarlos a la masa. En este punto hacemos una bola de plátanos que debe estar lisita y sin grumos. Ahora para formar las empanadas solo necesitamos nuestro relleno que ya está listo y que lo voy a colocar en un bowl. ¡Wow! Este guiso de pollo molido tiene un olor y un sabor increíble. Quisiera que por la pantalla se pudiera transmitir el olor de este pollo. Empanadas de plátanos verdes que están de lujo. La misma bandeja que lo vamos a servir. Y este consejito es muy importante porque luego no será posible moverlo de aquí una vez que lo tengamos armado. Así que vamos a tomar tres lonjas de pan para la base y voy a comenzar con el relleno de jamón y queso. Aquí no hay un orden para los rellenos. Lo puedes hacer a tu gusto. Con la ayuda de una espátula voy a ir untando muy bien hasta que quede bien esparcido por todos lados. Voy a colocar más lonjas de pan pan. Y voy a seguir con el relleno de salchichas y hago exactamente lo mismo. ¡Wow! Este sanduichón está de lujo. Simplemente espectacular. Tienes que preparar esta receta porque de verdad que vas a sorprender a todos y tu mesa navideña o de fin de año quedará hermosa. Movemos muy bien para que todo se mezcle. Y agrego una cucharadita de azúcar morena o blanca para balancear un poquito el sabor. En este punto es importante probar la sal y el sazón para asegurarnos de que está perfecto. Y me doy cuenta de que puedo agregar aún una cucharadita más de consomé de pollo y una pizca más de sal. Tapamos y dejamos cocinar por unos minutos hasta que se seque un poco la salsa. En este punto voy a revisar y a mover un poco la carne para evitar que se pegue en el fondo. Y veo que ya está secando. La tapo y la dejo cocinar a fuego medio bajo por unos minutos más y listo. Cuando ha secado completamente o más o menos en un 80% apagamos el fuego y reservamos hasta el momento en que la vayamos a necesitar. A continuación vamos a preparar una salsa bechamel que ya les he mostrado cómo hacerla en vídeos anteriores. Pero si esta es tu primera vez viendo uno de nuestros vídeos te voy a enseñar aquí cómo hacer esta salsa blanca sin que te quede ningún grumo. Y agrego un poco de queso mozzarella y queso suizo rallado para que pegue muy bien todo el arroz con la carne guisada que voy a agregar a continuación. Pimienta y el sobre de vija o achiote. Movemos bien y tapamos para que se cocine esta carne. Mientras tanto vamos a preparar la masa de empanadas y para esto en un caldero u olla semi caliente. Vertemos el aceite y agregamos toda la yuca dando vuelta y vuelta hasta que la mayor cantidad de yuca tome esta consistencia. Es importante que el fuego esté medianamente caliente más o menos a unos 320 grados fahrenheit. Es importante que no te separes ni un minuto de esta yuca. No te confíes de dejarla sola porque si se te pasa de cocción no podrás bolillarla para formar las cativías o empanadas. Tampoco la saques antes de tiempo porque lo que buscamos es que la yuca se precocine y tome la consistencia apropiada ya que si no logras llevarla al punto de cocción perfecto la masa te quedará quebradiza y se te van a desbaratar las cativías. Así que este paso es crítico para la calidad de tu masa y para que puedas formar las empanadas. Como ves aquí ya se han formado unos grumitos precocidos que son los que nos indican que la yuca ya está perfecta para amasarla. Así que el siguiente paso es bolillar. Apagamos el fuego y llevamos a una mesa para amasarla aún cuando está caliente. Y así nos han quedado estas maravillosas empanadas de yuca o cativías de yuca sazonadas con achiote o vija que nos han quedado de lujo. Damos las 4 tazas de agua que está saborizada con el anís. Pasados los 10 minutos cuela el agua en un bowl y no importa si se pasan algunas semillitas de anís, pues al final vamos a agregar un poco más. Es muy importante que el agua tenga una temperatura de 100 grados Fahrenheit o menos para que la levadura se active correctamente creando burbujas. Recuerda que la levadura es un organismo vivo que si se expone a altas temperaturas puede morir y no hará el efecto deseado que es que nuestro pan crezca y leude correctamente. Por esto es importante la temperatura del agua antes de agregar la levadura. Vamos a crear un prefermento que vamos a dejar leudar de una noche para otra. Entonces, en este bowl que contiene el agua saborizada, vamos a agregar el aceite, el azúcar y la levadura, mezclando todo muy bien hasta que la levadura se disuelva. Deja reposar por unos 10 minutos hasta que la levadura se active formando burbujas. Y así nos queda esta espectacular telera navideña típica dominicana que no puede faltar en ninguna mesa en estas fiestas navideñas. Hay personas que desechan esta parte. Si ese es tu caso, puedes hacerlo. Vamos eliminando los restos de piel y la mayor cantidad de grasa posible, así como también los restos de vísceras que tiene el pollo en el interior. En este punto podemos frotar todo el pollo con la sal por todas sus partes para eliminar más grasa, piel muerta y texturas gelatinosas que se encuentran dentro del pollo. No creas que el pollo quedará salado porque toda esta sal se la vamos a desechar al momento del lavado. Con sus manos pueden hacerle así, como para quitar todas esas impurezas. A continuación procedemos a lavarlo con agua fresca para desechar toda la sal. Y una vez limpio, vertemos una taza de leche para que se neutralicen los sabores del pollo y se elimine cualquier partícula de sal adicional. Dejamos reposar por unos 3 a 4 minutos y descartamos toda la leche lavando bien hasta que el pollo quede bien limpio. Ahora podemos hacer el lavado del vinagre para desinfectar la carne. Todos estos pasos son muy importantes si quieres que el pollo tenga buen sabor y buen olor, porque en la mayoría de los casos cuando no lavamos y limpiamos bien el pollo, sucede que mantiene un sabor a pollo muy fuerte. Y si dejas toda la grasa y partes indeseadas del interior del pollo, esto hace que los niños no quieran comerlo. Así que continuamos con el lavado del vinagre, el cual vamos a desechar y finalmente vamos a exprimir el limón por todo el pollo, eliminando el exceso. Así nos queda nuestro pollo ya lavado y limpio, listo para ser sazonado y horneado. Ahora vamos a sazonar el pollo y para esto hacemos unos huequitos que van a permitir que el sazón penetre en la carne. En mi país las cocineras suelen hacer muchos huequitos en todo el pollo, pero en mi caso quiero que el pollo mantenga su apariencia y por lo tanto los huequitos no los voy a hacer en la piel, sino directamente en la carne. Aquí por la pechuga, así como ven que le estoy haciendo aquí. Esto nos permite servir el pollo entero en la mesa y que tenga una buena apariencia. También hacemos unos cuantos por los muslos y por las alas. En la parte de atrás del pollo, como va a estar hacia abajo, le puedo hacer unos cuantos directamente en la piel. A nosotros los dominicanos nos gusta que el pollo agarre el sazón por todos sus lados y que penetre el sabor en toda la carne y esto es precisamente lo que nos van a permitir estos huequitos. Una vez hecho este paso, sazonamos con el sazón completo o la sal, frotando todo el pollo e introduciendo el sazón por todos los huequitos que hicimos a la carne y por todos sus lados. Aquí voy a hacer unos cuantos huequitos más en las pechugas para que quede bien sazonada. Agregamos la pimienta haciendo el mismo proceso y también con el orégano. La característica del pollo a la wasacaca es que tiene un sabor intenso a pimienta, orégano y a ajo. Así que este paso es muy importante que el pollo quede bien sazonado por todas sus partes. Y así nos ha quedado esta maravilla de pollo horneado a la wasacaca que puedes disfrutar en familia o con amigos en estas fiestas navideñas y de fin de año o en cualquier ocasión especial. Hoy te voy a mostrar cómo preparar los mejores pasteles en hoja al estilo dominicano. Esta es mi receta especial de pasteles en hojas de plátanos y batata. Tenemos lista la masa y el relleno. Podemos comenzar a montar los pasteles en hoja. Es muy fácil este paso del proceso pero es el más importante de todos porque de aquí dependerá que el pastel no se desbarate al momento de hervirlo. Tomamos primero una lámina de papel encerado especial para pasteles que regularmente es más grueso que el papel encerado normal y colocamos la hoja de plátano justo en el centro. Ahora pintamos con la ayuda de una brocha toda la hoja de plátano y para este paso usamos la viva o achiote que teníamos reservado en aceite. Así quedan estos pasteles espectaculares listos y servidos con un poco de ketchup por encima. Maduros haciendo un corte vertical y despegando fácilmente la cáscara. Cortamos los plátanos en trozos medianos para que se ablanden más rápido. Vamos colocando los plátanos en una olla grande y cuando estén todos bien pelados y cortados vertemos 2 litros de agua y sazonamos con el azúcar, la sal, el clavo dulce y la canela. Tapamos y llevamos a hervir a fuego alto por aproximadamente 25 a 30 minutos. Mientras tanto vamos a preparar la carne de res que nos servirá como relleno. En un sartén caliente vertemos el aceite y colocamos la carne que vamos a desmenuzar así como ves aquí y comenzamos a sazonar con el sofrito. Luego de una hora así nos ha quedado esta maravilla de pastelón de plátanos maduros.